Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Ve y anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Solo de la niebla, la oscuridad Los pastores que en el campo están Brilla la estrella de Belén 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 Duermen alrededor sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Fría sobre el Rey Fría sobre el Rey Fría sobre el Rey Fría sobre el Rey